Muy buenas tardes queridos hermanos en la fe saludamos a quienes nos están escuchando en este momento a través de Radio Natividad 101.7 FM en la zona metropolitana y la 95.7 FM en la zona norte saludamos también a quienes nos siguen a través de www.radionatividadtv.com quienes nos están viendo desde distintas partes del mundo también a quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad 101.7 FM en la zona metropolitana 1.7 y de las diversas redes sociales llegamos a todos ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén hoy nos unimos a este Santo Rosario donde estamos ya en el mes de la Santísima Virgen María el mes que se le dedica a ella y tengo aquí en cabina a mi hermana María que me acompaña hoy bienvenida hermanito muchísimas gracias por esta invitación tan bella a compartir esta gran devoción a María nuestro ejemplo de amor y de humildad amén hoy vamos a encomendar en este Santo Rosario donde vamos a meditar los misterios gozosos vamos a encomendar todas y cada una de sus intenciones todas y cada una de las intenciones de los que van allí en en sus vehículos en sintonía de radio natividad los que van en el transporte público los que están allí en una sala de hospital padeciendo padeciendo alguna enfermedad algún quebranto de salud los que están también pasando alguna tribulación que están allí sin saber qué hacer pero que quieren encontrar ese ese camino esa luz en el fondo del camino que que no es otra cosa sino Dios vamos a encomendar también al en este Santo Rosario al señor Héctor Alejandro Sierra Gómez por su bienestar también vamos a encomendar en este Santo Rosario a nuestro querido hermano John Alex Rosales conocido como papo que pues vamos a pedirle a Dios por su salud por su pronta recuperación que está pasando ahorita por un momento un poquito duro pero sabemos que cuando estamos agarrados en la mano de Dios todo es posible y Dios es el mejor médico sé que se quiere estar ahorita allí en sintonía y lo saludamos le animamos a que siga allí en esa fe con Dios abandonando todo en las manos de él vamos también a encomendar a todos los sacerdotes de nuestra diócesis vamos a encomendar también las intenciones de nuestro Papa el Santo Padre el Papa Francisco que siempre él siempre nos pide que haremos por él también por nuestro Obispo Dios sano Monseñor Mario Moronta por los servidores que hacen vida aquí en Radio Natividad y en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén tiene alguna intención para este Rosario hermanita bueno hoy especialmente quiero encomendar a todos los niños de catequesis que en estos momentos pues están iniciando ese camino de conocer al señor para muchos pues es una nueva experiencia es algo que no habían tenido en su vida entonces en este momento pues quiero pedir por todos y cada uno de ellos también por los niños que sufren por todos y cada uno de ellos que sufren por todos y cada uno de esos corazones inocentes y pues que nosotros seamos capaces de guiarles de la mejor manera al amor verdadero que es el de Jesús que por medio de él todos y cada uno de los seres humanos puedan saciar esa necesidad inmensa que tenemos del amor de Dios y que muchas veces equivocadamente queremos saciar con cosas del mundo amén amén y bueno vamos también a encomendar en este Santo Rosario también a todas esas personas que están allí en casita que están allí conectados a la señal de Radio Natividad a todos los que nos ven también a través de www.radionatividadtv.com que se conectan de distintas partes del mundo también por sus intenciones vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que sea ella quien lleve estas peticiones hasta hasta su amado hijo nuestro señor Jesucristo que lleve todas estas peticiones de cada uno de ustedes en especial también la de nuestro hermano jonael rosales conocido como papo por su pronta recuperación vamos a iniciar diciendo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor Dios nuestro en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Jesús mi señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a Dios tan bueno lo pongo firmemente no volver a pecar y confío que con tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén los misterios que vamos a contemplar son los misterios gozosos en este primer misterio también quiero encomendar a nuestro gran amigo el Miguel Alarcón que va a comenzar un nuevo camino que el señor le ha encomendado para que el señor pues lo guíe en ese camino lo acompañe y lo lleva a feliz término el primer misterio que vamos a contemplar es la anunciación a la santísima virgen María lectura tomada del evangelio según San Lucas envió Dios al ángel Gabriel a una virgen el nombre de la virgen era María y el ángel le dijo alégrate llena de gracia el señor está contigo María se turbó el ángel agregó no temas darás a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús preguntó María cómo será esto pues no conozco varón el ángel le respondió el espíritu santo vendrá sobre ti por eso el que ha de nacer será santo y será llamado hijo de Dios ninguna cosa es imposible para Dios dijo María he aquí las claves del señor hágase en mí según tu palabra palabra del señor gloria a ti señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María es madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora ave María purísima sin pecado original concebida María santísima oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce corazón de María sed la salvación del alma mía San José ruega por nosotros continuamos en esta meditación del santo rosario por aquí nos escriben y nos piden que encomendemos al señor a Manuel Eloy Rosales quien está ahorita con quebrantos de salud ya ha sido intervenido dos veces vamos a encomendarlo para pedirle a Dios que pues lo sane que pase su mano sobre él sanándolo restaurando y bueno aquí también nos escriben por la salud de Charlie Zambrano Granelia Zambrano, Nieves Zambrano, Charo Zambrano quienes están ahorita con quebrantos de salud para que el señor también les devuelva su salud y les restaure continuamos en la meditación de este santo rosario el segundo misterio gozoso la visita que hizo María Santísima a su prima Santa Isabel lectura tomada del santo evangelio según San Lucas capítulo 1 del 39 al 55 María se fue deprisa a la montaña entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel en cuanto oyó Isabel el saludo de María la criatura dio un salto de gozo en su vientre llena del Espíritu Santo Isabel exclamó bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre dichosa tú que has creído entonces dijo María proclama mi alma la grandeza del señor porque se ha fijado en la pequeñez de su esclava desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada santo es su nombre él exaltó a los humildes y se acordó de su misericordia padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia llena eres de gracia bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María es madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce corazón de María sed la salvación del alma mía San José ruega por nosotros continuamos en esta meditación del Santo Rosario nos escriben por aquí dice para pedir por el eterno descanso de Ada Muñoz quien el día sábado cumplió seis años de haber partido a la eternidad también para pedir por el eterno descanso del señor Arfirio Domínguez el cual partió a la casa del Padre Celestial el día sábado pedimos también fortaleza para su familia él es el abuelo de un gran compañero de Pepe lo saludamos y le enviamos un gran abrazo también nos escriben por aquí nuevamente para seguir pidiendo por el hermano John Alexander Rosales a quien estamos encomendando también continuamos en esta meditación el tercer misterio que vamos a contemplar es el nacimiento de Jesús en Belén lectura tomada del evangelio según San Lucas María dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada en la cercanía habían unos pastores que pasaban la noche en la intemperie vigilando su rebaño se les presentó un ángel del señor la gloria del señor los envolvió con su luz y se llenaron de miedo el ángel les dijo no teman os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo hoy ha nacido el salvador Cristo el señor esto os servirá de señal un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre palabra del señor gloria a ti señor jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona señor nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena aire de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena aire de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el mal es el fruto de tu vientre jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena aire de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena aire de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena aire de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena aire de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena aire de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena aire de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena aire de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original, concebida María Santísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Continuamos en esta meditación del Santo Rosario. Y por aquí me escriben. Queremos saludar y enviarle también un gran abrazo a nuestro gran amigo y hermano Julio Acosta de allí en la parroca de San Juan Estadero. El día de hoy, pues, su hermano panteó el encuentro con el Señor. Pedimos por su eterno descanso para que Dios le permita poder estar allí en su presencia en el Reino de los Cielos. Y a nuestro hermano Julio, nuestras condolencias y que Dios le dé la fuerza a él y a toda su familia. Continuamos. Encomendamos muy especialmente a todas estas personas que nos están escribiendo, que pase el Señor restaurando los corazones y los cuerpos de todos quienes buscan en él su alivio. Y que dé fortaleza a todas las personas que en este momento, pues, necesitan sentir que Dios siempre está con nosotros y que su voluntad siempre es la mejor. El cuarto misterio gozoso es la presentación del niño Jesús en el templo, lectura tomada del santo evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, ofreciendo en sacrificio un par de tórtolas. Un cierto Simeón, hombre justo y piadoso, movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Cuando sus padres introdujeron al niño Jesús, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque he visto la luz que ilumina a los pueblos. Simeón dijo a María. Este está puesto como signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sed la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Continuamos en esta meditación del Santo Rosario, donde estamos contemplando los misterios gozosos. En este misterio quiero encomendar a todas las familias del mundo, los que están allí, a todas las familias que están en este momento en sintonía de nuestra señal de radio natividad, están allí haciendo el Santo Rosario, por todas esas parejas que están decidiendo tomar esa decisión de fundar una nueva familia a imagen de la familia de Jerusalén, de la familia de Jesús y María. Quiero encomendar en este Santo Rosario a Carlos y a la Ivana, que han decidido dar este paso, para que ellos puedan seguir formando esta familia a imagen de la familia de Jerusalén, para que Dios los acompañe y los guíe en este camino, y los mantenga siempre agarrados de su mano. El quinto misterio que vamos a contemplar es el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Lectura tomada del Evangelio según San Lucas. El joven Jesús se quedó en Jerusalén. María y José creyendo que iba en la caravana no advirtieron su falta hasta el final de la primera jornada. Al no encontrarle, volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días, lo hallaron por fin en el templo, en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y le dijo su madre, ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscamos angustiados. Jesús contestó, ¿No sabían que debía estar en la casa de mi padre? Ellos no comprendieron estas palabras. Ya en Nazaret, Jesús vivía sujeto a sus padres y crecía en sabiduría humana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrada, María es madre de gracia, madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original, concebida María Santísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sed la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Virgen Purísima y Castísima, antes de su santísimo parto, haznos, Señora, mansos, humildes y castros. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en su santísimo parto, haznos, Señora, mansos, humildes y castros. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de su santísimo parto, haznos, Señora, mansos, humildes y castros. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a salvar a la Santísima Virgen María con Dios te salve. Y decimos, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, Jesús, tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Letanías de la Santísima Virgen. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, Ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, Ten piedad de nosotros. Santa María, Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, Ruega por nosotros. Madre de Cristo, Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, Ruega por nosotros. Madre de la esperanza, ruega por nosotros. Madre purísima, ruega por nosotros. Madre castísima, ruega por nosotros. Madre siempre virgen, ruega por nosotros. Madre inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del creador, ruega por nosotros. Madre del salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, Ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, Ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, Ruega por nosotros, Consuelo de los Migrantes, Ruega por nosotros, Consoladora de los Afligidos, Ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, Ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, Ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los Profetas, Ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, Ruega por nosotros, Reina de los Mártires, Ruega por nosotros, Reina de los Confesores, Ruega por nosotros, Reina de las Vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los Santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, Reina asunta los Cielos, Ruega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario, Ruega por nosotros, Reina de la Familia, Ruega por nosotros, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de todos nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Tengo una de la consagración a María Me gusta mucho Consagración a la Virgen Oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a vos Y en prueba de mi filial afecto Os consagro en este día mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy todo vuestro Oh Madre de bondad Guardadme y protegedme como cosa y posesión vuestra Amén Amén Por aquí nos llega un último mensaje antes de cerrar Nos dice con mucha alegría y la bendición del resucitado Para que mi hermano y compadre Yonales Rosales Papo Este activo como siempre Y más en este momento Que el Señor le dé mucha calma Y continúe siendo testimonio de vida Ante este caminar Que la Virgen Santa lo arrulle con el suspiro del Espíritu Santo Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues solo un Dios se recrea En tan grandiosa belleza A ti celestial princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No nos dejes Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Agradecemos a todos Los que estuvieron allí en sintonía De la señal de Radio Natividad Que estuvieron allí acompañándonos En este Santo Rosario Hermanito se despide Muchísimas gracias Como siempre es un gusto acompañarle Y quiero Para despedirme Meditar un poquito Y dejarnos pensando en esta palabra Que nos dice hoy la primera lectura Cuando Lidia Le responde a San Pablo Si están convencidos De que mi fe en el Señor Es sincera Vengan a hospedarse en mi casa Podamos todos Hoy y esta semana Decirle al Señor Señor Ven a hospedarte en mi casa Y en mi corazón Amén Amén Es un hermoso mensaje Bueno Que nos llamó un poquito La represión allí Nos despedimos Y bueno Agradecemos a quienes Estuvieron en sintonía de Radio Natividad 101.7 FM En la zona metropolitana Y de la 95.7 FM En la zona norte También a quienes nos Vieron a través Y nos siguieron a través De www.radionatividadtv.com A través de nuestro canal De YouTube Radio Natividad 101.7 Y de nuestro canal de Instagram Llegamos a todos ustedes Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Los dejamos Con la fuente Y culmen De todo cristiano La Santa Eucaristía Feliz y bendecida Tarde para todos La Santa Eucaristía La Santa Eucaristía